Los 11 estudiantes arequipeños que ingresaron al Colegio Mayor Presidente del Perú deberán de regularizar su matrícula antes del 28 de febrero en la prestigiosa institución del Estado. Así lo afirmó el coordinador regional del concurso en Arequipa, Juan Palomino Delgado, quien manifestó que los ingresantes se internarán hasta acabar el nivel secundario. Y ellos deben regularizar su matrícula, tienen para matricularse hasta el día 28, tienen que hacerlo a través de internet o también pueden ellos a través de la página web de Perú Educa. Ahora, ¿ellos van a estar internados en esta institución? Sí, ellos en el día 3 que acceden al Colegio Mayor, ellos prácticamente, los padres tienen que dejarlos en la puerta porque ahí el Colegio Mayor toma todas las medidas correctivas para que los niños puedan ingresar. El docente recordó que fueron 208 estudiantes de diferentes colegios de la región quienes se presentaron para este concurso a nivel nacional. De ellos, solo 11 jovencitos lograron obtener los mayores puntajes en Arequipa. Palomino Delgado dio a conocer algunos alcances de la calidad educativa que recibirán nuestros jóvenes estudiantes. Después, ya estando en el Colegio Mayor, ellos les dan uniformes, se les da buzos, se les da toda la atención, su cama, su dormitorio, su vajilla para el comedor. Es una atención de primera, porque los jóvenes prácticamente allá solamente tienen que dedicarse las 12 horas a estudiar, nada más. ¿Cuál es el beneficio educativo que les dan, a diferencia de otras instituciones públicas? En primer lugar, tienen una plana docente excelente. En segundo lugar, tienen una infraestructura muy buena, moderna, adelantada. El Colegio Mayor recibe cada año a 300 nuevos estudiantes de alto nivel de rendimiento académico, procedentes de todas las regiones del país, para brindarles una educación de óptima calidad, que garantice su desarrollo personal y el progreso de sus comunidades. A los 300 estudiantes se les va a proporcionar alrededor de 60 vacantes para el bachillerato internacional. Ellos concursan, concursan al interior y los 60 mejores obtienen el bachillerato internacional. Finalmente, precisó que el mayor colegio del Perú alberga actualmente a 35 alumnos arequipeños que estudian en este prestigioso colegio de nivel. A ellos se suman 11 más que prometen dejar en alto a la región de Arequipa.